La banda mexicana Maná se convirtió en la primera agrupación de rock en español en develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Hace 20 años venimos a un concierto aquí, un concierto chico en un lugar que había poca gente, pero la raza estaba bien prendida, bien entregada a una banda que prácticamente era desconocida, una banda que también iniciaba. Pero Lvera, Alex González, Sergio Ballín y Juan Calleros estuvieron acompañados en la develación de su estrella por cientos de seguidores, así como el legendario guitarrista mexicano Carlos Santana, la actriz latina América Ferrera, el cónsul de México en Los Ángeles Carlos Sada y el concejal José Guizar. Listos para celebrar el espíritu de esta banda que tiene esa luz, esa esencia para elevar espíritus y corazones. Esta es la banda que sigue transmitiendo la frecuencia de compasión, de armonía, del poder del amor. Formada en 1986 en la ciudad de Guadalajara, Maná ha vendido más de 40 millones de álbums en su carrera y ha colocado nueve de sus discos en el primer lugar de las listas Billboard, además de 10 sencillos en el primer lugar, lo que ninguna otra agrupación de rock en español ha conseguido. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles. Notimex